vamos a hacer una deliciosa sopa o caldo o sancocho de pollo con muchos vegetales en una olla de presión y miren cómo queda delicioso guau te gustan la sopa de pollo bueno miren también si no tienen esta máquina pueden hacer una sopa de pollo al final de este vídeo le voy a dejar dos o tres vídeos de cómo hacer sopa de pollo sin máquina de olla de presión para hacer la sopa de pollo o sancocho vamos a usar caderas muslos o piernas y aquí tenemos como cinco trozos también vamos a usar patas y alitas y le quite el pellejo porque no quiero mucha grasa y comienzo a agregarle sal vamos a marinarla al estilo cocinemos juntos pimienta negra miren ahorita estamos en invierno aquí está haciendo mucho frío en los eeuu es una ola de nieve que está cubriendo casi la mitad del país también le ponemos comino guau qué rico una sopita para el frío verdad le agregamos ajo en polvo le da ricos sabores pueden condimentarla al estilo que ustedes quieran también siempre hay muchas maneras de hacer una sopa o un caldo yo le agrego cilantro molido vamos a ver y también le puedo agregar unos unos sobrecitos aquí que tenemos de sazón goya que lleva achiote y culantro es opcional bueno como les digo al final de este vídeo les dejo dos vídeos de cómo hacer un caldo sin olla de presión asegúrense de ver esos vídeos y de comentar le vamos a agregar un poco de aceite de oliva pueden usar cualquier tipo de aceite y se comienza a marinar muy bien pueden dejar el pollo marinado dentro de la refrigeradora un día antes de hacer la sopa vamos a usar esta olla de presión ya he regalado cinco ollas de éstas ok son eléctricas estamos regalando los fieles fans que comenta que le dan me gusta y comparten los vídeos vamos a freír el pollo si se puede freír con la sin la tapadera se pone a calentar porque tiene muchas funciones no solamente es para hacer comidas a presión alta pueden hacer comidas a presión baja y algo es muy importante de a de ser muy claro que a mí nadie me está pagando un centavo para proporcionar esta máquina simplemente que yo la compro y la regalo los fieles fans en otras palabras no tenemos patrocinadores vamos poniendo aquí el pollo y miren guau se comienza como si están friendo casi vamos a voltear el pollo y van a ver el color que agarra le pueden agregar agua yo le pongo caldo de pollo que es muy saludable esperen el vídeo de cómo hacer tu propio caldo de pollo ya pronto va a estar listo ok pero si no lo compran en un supermercado este caldo no tiene mucho sodio no tienen tantos ingredientes como antes le agregan un poco de agua si quieren también y vamos a voltear el pollo porque si ya se está poniendo algo doradito y eso es lo que queremos wow ahora si no quieren usar la olla de presión para freír el pollo lo pueden hacer en una cazuela también separado un sartén diferente a este porque aquí tienen que ir haciendo parte por parte aquí tenemos cuatro trozos ya están algo doraditos los sacamos y lo ponemos en un plato y vamos a freír la otra parte y comienza a oler delicioso guau qué rico para hacer el caldo o la sopa de pollo no tenemos que poner todo de un solo claro que no hay que tomarse el tiempo entre lo cocinen con más cuidado va a quedar más delicioso estas son patas de de pollo y tienen uñas vamos a quitárselas aquí tenemos las alitas le vamos a agregar también sí porque no queremos las patitas de pollo ahí con con uñas entonces lo que hice fue que un cuchillo se las quite y las ponemos dentro de ahí también le pueden agregar un poquito de pimienta le pueden agregar sal un poco de aceite y también un poquito del jugo que sobró ya se lo vamos a agregar se van volteando y ellas se van poniendo doraditas guau qué rico el caldo de pollo sancocho le dicen en la república dominicana en puerto rico eso es lo que sobró de la edad y se lo agregamos en nicaragua le decimos sopa de pollo esta máquina es buena para las personas que a veces quieren cocinar algo rápido pero miren no es por nada el sancocho la sopa queda algún sabor fuera de serie todo se concentra y el sabor es espectacular bueno ya ya se doraron todas las todo el pollo lo ponemos a un lado y vamos a agregarle vegetales aquí tenemos cebolla ya cortada apio zanahorias chiltomas pimentones verdes y rojos o bell peppers en inglés y tenemos calabacines o calabacitas ponemos la cebolla dentro de ahí y también las zanahorias y vamos a sofrir como si estamos haciendo un sofrito como el que hacen en puerto rico bueno muy diferente verdad saluda toda la gente la isla del encanto y saluda toda la gente en todas partes del mundo tenemos fan en todas partes del planeta agregamos las chiltomas o los pimentones y vamos aquí friendo un poco ponemos también el apio igual una sopa tiene que llevar muchos vegetales como les digo esta sopa se puede hacer sin olla de presión y también queda rico pero esta es una buena manera es una máquina muy barata vamos a sacar ya los vegetales que están cocinados o medio cocinados y lo vamos a poner a un lado porque hacemos eso ya les voy a enseñar ponemos de regreso aquí y vamos a ir poniendo las patas miren no es por nada pero las patas de pollo tienen sabores deliciosos que hacen que el caldo sepa divino ponemos las patas dentro de ahí ponemos unas cuantas alas también si quieren y vamos a agregar después una parte de los vegetales vamos a cubrir con medio cubrir y después vamos a agregar otra parte de pollo vamos haciendo como una cama he visto vídeos de gente que hace sopa y agregan todo de un solo tocan el botón y listo no claro que no también para cocinar hay que saber cómo darle sacarle sabor a los vegetales al pollo y ya vieron la técnica que usé así me encanta hacer mi caldo vamos poniendo el pollo el pollo está algo crudo por dentro si está crudo y ponemos ya el resto de los vegetales ahora le pueden agregar ajo también pero ya vieron que yo le puse ajo en polvo bueno que les parece esta manera de cocinar aquí tenemos el caldo que ya está caliente porque se tiene que calentar para que de esa manera la olla de presión no tenemos que esperar mucho tiempo cuando esté caliente se cocina rápido la sopa ponemos todo el caldito le agregamos unos elotes amarillos algo dulcitos y muy rico y también le vamos a agregar papas no se le quita la cáscara ya están lavadas y le al final le vamos a agregar los calabacines wow que bueno verdad es de ser sopa esto no es nada nuevo podemos hacer aquí también carnitas ya van a ver el vídeo podemos hacer muchas recetas y comenten en este vídeo de en comentario digan de qué país se reportan o de qué parte de los eeuu vamos a ver si premiamos a alguien con una olla de presión o si no con otro premio bueno mire le ponen presión alta aquí es eléctrica y le vamos a dar 25 minutos eso es todo suficiente no le hay más tiempo porque si no todo se puede desintegrar ya pasó el tiempo indicado y esa válvula le dan hacia la izquierda y todo el vapor comienza a salir esta máquina es tan inteligente que si el vapor no ha escapado no no abre y es muy segura y no le va a explotar ya terminamos abren ahí todo su cocina comienza a oler divinamente rico wow miren todos los vegetales intactos el pollo queda suavecito que hasta se desprende del hueso me encanta muchísimo este caldo me encantó muchísimo saben que si andan con fiebre o calentura un caldito de pollo le ayuda muchísimo y bueno no tienen que esperar el invierno en cualquier temporada del año pueden hacer un caldo o un francocho o una sopa de pollo en una olla de presión y no la coman con arroz así está muy bien muchos vegetales el caldo sabe divino esperen el vídeo de cómo hacer tu propio caldo en casa ya pronto estará en el canal y miren qué les parece le gustó bueno vamos a seguir regalando una máquina cuando hacemos premio a la chalupa o la lotería también regalamos siempre estamos repremiando a los fieles fans muchas gracias por haber visto el vídeo compartan lo de en comentario y hagan este caldo delicioso porque aquí pueden hacer clic arriba izquierda o derecha y ahí tenemos otros caldos sin olla de presión tengan buen día buenas tardes o buenas noches